hola chicos cómo están el día de hoy aquí en China Online nos vamos a esperar un nuevo episodio de Assassin's Creed Syndicate así que nada chicos vamos a darle de inmediato hasta aquí nos llevamos la última vez así que nada vamos a iniciar no sé cuántas misiones la verdad serán más dígame una vez más a dónde vamos encontré una carta del príncipe consorte entre los papeles de Lucy Thorne marcada con la misma insignia que tu llave fecha 1847 1847 el año que el príncipe inició las reformas en el palacio de Buckingham hizo una cripta para el sudario y como ningún plano del palacio indica una habitación como cripta secreta Alteza le presento a la señorita Evie Frye señorita Frye el marajá Dulib Sin un placer Alteza amigo mío se han llevado los planos que solicitó llevado quien Crawford Starrick o algún empleado suyo imaginaba que reconocería en el nombre sé dónde están pero los custodian con esmero eso no será ningún problema qué raro bueno le robaron los planos y hay que recuperarlos voy a saltar un poco esto y acá estamos de vuelta vamos a necesitar un plan yo distraeré a los guardias mientras tú encuentras una entrada segura en serio por ti sin duda bien dentro habrá alguien que me diga dónde guardan los documentos y nos reuniremos en el tren tenga cuidado no sé hoja a chequear bien cómo vamos a hacer esto debe estar bien cuidado porque si son los planes para entrar a la cripta la verdad que sí debe estar bien cuidado entonces voy a primero echar un vistazo a las posibles amenazas que tengo a mi alrededor y voy a partir eventualmente por los techos así que voy a intentar de que no se dé cuenta intentaré de que nadie me vea y de que nadie se dé cuenta de que estoy acá obviamente entonces creo que la siguiente sería darnos la vuelta no creo que sea bueno entrar directamente por ahí porque nos va a ver la tipa que está ahí pero si entramos por acá si entramos por acá yo creo que tal vez no nos ven entonces esa tipa está ahí la oda está mirando hacia arriba no sé si utilizo un cuchillo ok perfecto y ahora a esta por poco me ven ok entonces ya no tenemos gente en el techo y hay una cosa que podría recoger pero no lo voy a hacer no me no me interesa entonces ahora aquí utilizo un par de dardos o a lo mejor uno para encargarme de todos ellos lo más probable es que se maten entre ellos ya ok los mato a todos y eso me lo deja mucho más fácil la verdad cuál es el plan cuando me des la señal provocaré una pelea con los guardias y usaré una bomba de humo para escapar pero es que ya no hay guardias ¿listo? por supuesto ya no hay guardias bueno ahí hay ya no hay guardias a ver tenemos zonas de alarma ojo entonces siguen habiendo guardias cuando le de me dice cuando le de la alarma un poco difícil ya bueno voy a ya le ir a alarma para que vaya y distraiga si yo me arranco porque creo que no fue buena idea él se fue ok usa la distracción de Henry dos veces me dice si lo voy a usar de nuevo miren no sé no sé si sea tan útil la verdad eso yo me las arreglo solo o sea de otra forma la verdad o me sale más simple de otra forma para que usaría la alarma o sea para que usaría su distracción si yo no sé no me parece útil voy salto y lo mato y me o sea se me olvidó el tema un gatito chicos miren y otro gatito entonces y tengo otro por acá me escapo no sé creo que no lo vi al otro no lo había visto entonces la verdad que había bastantes personas wow y que bueno que me guardé un dardo aquí va a haber un festín de de tipos peleando entre ellos y a ver quien me vio eso si es raro no sé quien me vio se van a matar entre ellos hay hay alguien ok no sé hay una persona parece en un techo me pareciera porque está más arriba o no sé si está acá arriba o abajo la verdad ok ya lo vi entonces ya están todos muertos no hay nadie vivo la verdad ah no si 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 no habían bastantes no eran los últimos pensé que eran los últimos pensé no sé no sé por qué pero mira la orden me vale madre entonces bueno están todos ahora sí creo que no sé si todos pero por lo menos gran parte muertos entonces me dice encuentran los documentos ok ya lo vi ahí hay una ventana abierta voy a entrar nada por aquí entonces al parecer acá no están voy a subir por acá nomás y ver qué es lo que encontramos o sea no sé si acá están podrían estar como no pero parece que no 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 sé por qué está lento pero bueno a ver o sea es que es que este es lo mismo que estábamos acá se dan cuenta si yo no no veo nada no sé no sé qué mujer tan sospechosa Y no sé chicos O sea, lo único que puedo creer O sea, que puedo pensar Que donde están los documentos es acá Exactamente donde No lo sé No, eso es otra misión No lo sé, no lo sé, no lo sé No lo sé Encuentra a los documentos O encuentra a los documentos Y me marca una zona Me marca una zona Claro, pero yo no O sea, a ver No encuentro nada O sea, no veo absolutamente nada Que me diga Acá hay otra casa A ver Bueno Podría Entonces voy a pelear contra esto Y esto va a ser lo último chicos Porque Realmente estoy Con el tiempo No son rivales dignos No son rivales dignos A ver Le voy a demostrar a todo el mundo que sí Entonces chicos Esto va a ser mi última revisión Ok 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 Entonces tampoco está ahí Pero debe estar en una casa por acá Acerca Así que eso chicos Espero que les haya gustado Ya saben Suscribanse a mi canal acá arriba Déjenme like sin olvidar Comenten bajo él Y saben que bajo mi manera Hay un link que dice Unete al equipo Y le hacen click Los va a llevar a TGN Desde ahí Y desde ahí Le pueden enviar un correo a TGN Pidiéndole unirse al partner de ellos Si es que realmente los aceptan Ya saben Lean el contrato No los firmen de inmediato Asegúrense de que realmente es lo que ustedes quieren Y de que realmente Se sienten cómodos Con el contrato que están firmando Así que eso chicos Ya saben Los veo en un próximo episodio De Assassin's Creed Syndicate No entendí No entendí que pasó Kidnap Ok Tengo que dejar a uno vivo Esto va a ser lo último que voy a hacer No Ya estoy con el tiempo Así que no chicos Eso Eso va a ser Muchas gracias por verme Cuídense ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!